¡Nosotros no hicimos nada! ¿Qué? ¡Quieto! ¿Tú crees que eres rudo? Ya no luces tan rudo. ¿Eh, negro? Los odio, negros bastardos. Apestan. Odio tu piel negra. Y tus pantalones negros. Odio la pimienta negra. Odio las teclas negras del piano. Odio mis encías porque son negras. Odio a Guppy Wolver y sus labios. Odio el negro cuello de Forrest Whitaker. Y más que nada. Odio a ese imbécil de Wesley Snipes. ¡Muévete! ¡Gracias! 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 Gracias.